Y Ecuador fue parte del Fancy Food Show en Manhattan, Nueva York. Más de 20 compañías ecuatorianas expusieron sus productos al mundo. Vamos hasta el Jacob Javits Center, en donde se vivió este Fancy Food, en compañía de nuestros compatriotas ecuatorianos y la oficina comercial del Ecuador en Nueva York. Estamos muy contentos porque en esta edición de la Fancy Food Show en Nueva York, hemos traído 20 empresas ecuatorianas. Es el número más grande en participación y en presencia empresarial en el exterior que organiza ProEcuador a través de sus oficinas comerciales. La feria más importante de Norteamérica para productos de especialidad, es decir, aquellos que son de tipo gourmet, que tienen una diferenciación, un alto valor agregado. Hemos incluido nuevos productos a todos aquellos a base de quinoa, cereales, barras energéticas, que están muy relacionados con lo que el cliente estadounidense está buscando. Estamos promocionando más que platos típicos en el stand de ProEcuador, productos ecuatorianos de muchas de las empresas que estamos acá y que promueven su producto acá en Estados Unidos. Después tenemos una galleta de quinoa con una mousse nitrogenada de maracuyá, que es una de las frutas, como dice su traducción en inglés, fruta de la pasión. Así la consideran y así la reconocen. Nosotros somos la empresa Avalmarti, tenemos nuestro producto Minka Organic Dark Chocolate, es chocolate orgánico. Esta barra es de la Maná, esta barra es de Manavit, esta barra es de Guayas, y esta barra es de Esmeraldas y esta es del Tena. Cada cacao está con una particularidad de acuerdo a su clima, su ubicación, y eso hace que la barra también tenga un sabor único. Y en Nueva York lo pueden comprar online en la página www.mingagroups.com o minka.es. Hola, nosotros somos Incas Treasure, un producto 100% ecuatoriano, y le invitamos a la linda comunidad ecuatoriana a visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook buscándonos como Incas Treasure. Somos Family Food Distributors, nosotros distribuimos productos de Centro Sudamérica, así también como productos que son Specialty Saludables. En este momento estamos nosotros aquí demostrando nuestra marca Mamaterra, porque tenemos productos a base de quinoa, tenemos galletas, quinoa en cereal, quinoa para cocinar. También tenemos, ¿Quién nos recuerda? Crecer con Leche Tony, también nos está visitando acá Leche Tony y Tortolines. Está Wittig, gente que está ofreciendo productos naturales, uvillas, mermeladas, ajís. Estos productos están disponibles en todos los Food Bazaar, Seatown, estamos en algunos Shop Rides, Stop and Shops. Tenemos también Western Beef en el área, tenemos en New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Brooklyn, Queens, que las comunidades son importantes, pueden encontrar estos productos y si no los ven, pídanlos. Y así crean la demanda para que estos productos puedan entrar. El mensaje para nuestra comunidad es siempre invitarlos a ser partícipes también de este crecimiento, de este posicionamiento que tenemos como país, estar orgullosos de la calidad de nuestros productos. No solamente somos productores de productos básicos, como son las frutas, como es el cacao, sino que cada vez más estamos entrando con productos como los chocolates, las barras de chocolate oscuro, a seguir consumiendo lo nuestro, a seguir apoyando a la distancia también a nuestros productos, a seguir haciendo patria desde el lugar en el que nos encontremos. Saludos y desde ProEcuador también todo nuestro apoyo. Saludos y desde ProEcuador también todo nuestro apoyo.